Como padre devoto de perros, no hay nada peor que ver a su mejor amigo lidiar con los problemas de estómago. Cuando se trata de los vómitos de su pobre perro, es fácil asustarse y abrumarse con las respuestas de internet y los problemas de su cachorro. Sin embargo, es importante mantener la calma y concentrarse en los hechos. ¿De qué color es el vómito? ¿Con qué frecuencia vomitan? ¿Tu perro ha dejado alguna evidencia de juego sucio? ¿Por qué mi perro vomita amarillo? Para tratar eficazmente cualquier dolencia, es vital buscar primero la fuente del problema. Pistas como el color, la frecuencia y la consistencia son la clave para descubrir la causa de los vómitos en los perros. Entonces, cuando tu perro está vomitando amarillo, tienes la primera pista, el color. Amarillo, perro que vomita bilis. En pocas palabras, cuando el vómito de su perro tiene un color amarillo, significa que está expulsando bilis. La bilis es un líquido digestivo natural que se produce en el hígado. A lo largo del proceso de digestión, la bilis se abre paso a través de la vesícula biliar hasta el intestino delgado. Mientras tanto, la bilis ayuda a descomponer los alimentos y enviar nutrientes para que se utilicen de manera efectiva en todo el cuerpo. La bilis amarilla puede presentarse en el vómito como un líquido espumoso o un moco amarillo más espeso. Cuando la bilis hace su debut amarillento en el vómito de su perro, hay algunas razones que podrían ser la culpable. Número 1. Estómago vacío. Cuando su perro no ha comido por un tiempo, la bilis puede comenzar a irritar el revestimiento del estómago de su perro. Esta irritación a veces puede provocar vómitos y se conoce como síndrome de vómitos biliosos. Si el estómago vacío es el culpable, el lío amarillo de su perro será una ocurrencia ocasional. Número 2. Alergias alimentarias. Además, los vómitos de los perros a menudo pueden ser causados por la introducción de un alérgeno alimentario. Los alérgenos comunes de los alimentos para perros incluyen lechería, carne de vaca, trigo, huevo, maíz, cordero, conejo, cerdo, pescado, soya. Preste especial atención a los hábitos digestivos de su perro cuando y si decide cambiar su comida. Su comida. A menudo, un cambio abrupto en la dieta de su perro puede provocar vómitos y malestares estomacal. Curiosamente, los perros pueden desarrollar repentinamente alergias a un alimento que ha comido regularmente durante años. Sin embargo, los perros suelen desarrollar alergias entre 1 y 5 años de edad. Además, los cambios en su entorno, como moverse, pueden desencadenar alergias caninas. Número 3. La hierba no siempre es más verde. Traducción. Cuando su perro come hierba, más tarde puede aparecer en un charco amarillo de vómito. Los perros son increíblemente curiosos sobre el mundo que los rodea. Teniendo esto en cuenta, los perros tienden a conocer ese mundo tratando de comérselo. Cuando salga a caminar o corra por el parque para perros, trate de evitar que su perro se dé un festín en la tierra que lo rodea. Sin embargo, ten en cuenta, si su perro se está exagerando con los viajes a la barra de ensalada de todo lo que pueda comer en suelo, comer hierbas puede ser una señal de que su perro no está obteniendo suficientes nutrientes de su comida. Número 4. Golpe de calor y mareos. Además, los vómitos pueden ser un subproducto de factores ambientales. Por ejemplo, el calor excesivo y la deshidratación pueden provocar un golpe de calor en los perros. Es fundamental mantener a los perros frescos e hidratados en el calor. No hace falta decirlo, pero nunca deja a su perro solo en un automóvil. Simplemente déjelo en casa y luego haga sus recados.